Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogPK, hoy último día del año y vamos a probar un mazo, hoy toca divertirse, vale, y ya me da igual ganar, perder, un mazo competitivo, no competitivo, no, no, un mazo original y divertido para Historic, que he visto por ahí me ha llamado bastante la atención y es una Sultai Dredge, Sultai, es decir, azul, verde, negra, y Dredge, Dredge o Dragar en español, viene de unos mazos que se ven hace muchos años en Ravnica y que tenían habilidad una serie de cartas y criaturas que tienen habilidad de Dragar, vale, y bueno, Dragar básicamente era, no voy a explicar la habilidad de Dragar porque no existe ya en estándar, en MagiCarana no está esa habilidad, pero el nombre ha permanecido, de acuerdo, pero básicamente consistía en tirar cartas a los cementerios desde la biblioteca, tirar cartas a los cementerios desde la biblioteca y luego intentar sacar partido de ellas, ya sea por jugarlas desde el cementerio o por lo que sea, ¿no? Entonces este mazo trata de hacer exactamente eso y de ahí viene el nombre, ¿no? Sultai Dredge. ¿Qué llevamos para dragarnos? Para dragarnos, es decir, para tirar cartas al cementerio, llevamos guarda secretos titrón y llevamos también proveedora de suturador, eso es en el coste 1, ¿de acuerdo? La proveedora de suturador es buenísima, es una de las mejores cartas que se le unen en M19 y ha visto juego en muchos formatos, ¿no? Llevamos también 3 copias de Gansa Dorada para acelerarnos un poquito el mana y además por los tokens de comida que nos pueden dar vida. Llevamos también sinergia con cosas que van al cementerio. 4 copias de Narcomiba, si va a ir a un cementerio desde el mazo, se pone en juego directamente gratis, sin pagar nada. Idea Radical te permite descartarte cartas que no quieres de la mano, ¿vale? Si lo necesitas y además robar algunas cartillas por el proceso. Y un par de caer en el olvido a modo de removal y protección contra criaturas del oponente. Bien, Emry es otra dragadora. Cuando la juegas, primero la juegas por un mana menos por cada artefacto que tengas. En este mazo prácticamente no hay artefactos, así que vas a tener que pagar 3. Pero cuando entras en juego tiras 4 cartas del top de tu mazo al cementerio y luego a partir de ahí lo que haces es reanimar artefactos del cementerio. Bueno, digamos que los puedes jugar desde el cementerio, ¿no? Hay un artefacto que llevas, ya que estamos hablando de los artefactos, que es este. El Caldero de la Eternidad. Es un artefacto que cuesta 12, pero cuesta 2 menos por cada carta de criatura en tu cementerio. Así que tu idea es llenar el cementerio de criaturas, ¿vale? Y al final que esto te cueste 2 manás por 2 negros. Y la cuestión es que lo que hace esto es reanimar criaturas del cementerio. Así que la pieza clave del mazo, una de las piezas clave del mazo, es el Caldero de la Eternidad. Intentarás jugarlo, intentarás activarlo y empezar a jugar las criaturas del cementerio, ¿vale? ¿Qué criaturas tienes que quieres reanimar desde el cementerio? Pues fundamentalmente la gente de la tradición, para robarle permanentes al oponente. Esa es la gracia del mazo, ¿no? Entonces, entre el Caldero de la Eternidad y Sangre por Huesos, que es nuestro otro reanimador, vamos a poder robarle permanentes al oponente, agente de la tradición. De hecho, la idea es, con Sangre por Huesos, sacrificas el propio agente de la tradición y lo recuperas. Y entonces vuelves a robar otro permanente con el mismo, ¿no? Y luego además te llamas también Titán Pútrido, que sencillamente es un 6-6 que puedes jugar desde el cementerio prácticamente gratis, ¿no? No desde el cementerio, perdón. Lo puedes jugar por un mana menos por cada criatura que tengas en el cementerio. Y cuando entras en un juego además recuperas una tierra. Bueno, pues esto es un poco la idea del mazo. Los escalofríos por la columna es una ayuda para ver si consigues ganar gracias a ellos, ¿vale? Cada vez que va desde la biblioteca al cementerio, hace un drenar vida de 3 al oponente. Y luego tamillo, o bien para buscarte un permanente concreto, o bien sencillamente por la habilidad de tirar cartas al cementerio, ¿no? Además de que puedes recuperar alguna. En cuanto a las tierras, bueno, es una baraja un poco complicada. Es azul, verde, negra, es sultai, ¿no? Entonces, bueno, el pack de tierras de todas maneras, no os preocupéis mucho por eso porque, como siempre, en la descripción del vídeo os dejo el listado completo del mazo. Para que lo podáis exportar directamente a Magikarena. Voy a poner los estilos. Vamos a poner unas fundas así chulas. Estas de aquí, venga, va. Esas fundas de Chandra. Le doy a listo y juguemos con ella. Ahí la tenemos. Unas pachanguillas en amistoso. Y ya está. Best of one, sin best of three. De todas maneras, ya digo que el listado completo del mazo os lo dejaré bien clarito en la descripción para que lo podáis exportar y probar. Yo creo que el mazo no va a ser bueno, ¿vale? O sea, a mí me da la sensación de lo que muy endeble, ¿no? Como que requiere muchas piezas para empezar a hacer cosas. Pero nunca se sabe, nunca se sabe. Vamos a ver qué tal se porta y a ver si nos reímos un poco con él. Como mínimo, si sale bien, nos vamos a reír, eso seguro. Vale, pues no está mal. No es mala salida. No está mal, me la voy a quedar. Me la voy a quedar. White Winnie. Vale, es la White Winnie de ganar vidas, ¿vale? Porque lleva protectora de almas. No creo que sea un Payrim demasiado malo para nosotros. O sea, es decir, al no ser una White Winnie rápida, pues te va a dar un poquito de tiempo a montar tu historia, ¿no? Vale, de hecho, en el segundo turno tampoco ha jugado nada, o sea que nos viene genial. De hecho, viendo eso, que estamos en esa situación, voy a pagar dos vidas. Voy a jugar la Provedora del Suturador. Sí, él va a ganar vidas y tal, pero bueno, no es el fin del mundo. Vale, bien, pasamos el turno y ya está. Qué pena que se nos haya ido al cementerio de esta Guardia de Segredos. Oh, y un sangre por huesos. Eso me duele un poquito más. Vale, segunda protectora de almas. No me preocupa demasiado. Vamos a jugar Tamillo ahora. Uh, pues no está mal todo el removal que estamos robando. Vamos a pagar otras dos vidas. Y vamos a meter este Tamillo en el tercer turno en mesa, que está bastante bien. Juega una Tamillo de tercer turno. Y ahora la pregunta es, ¿qué deberíamos nombrar? Bueno, otra opción. Otra opción es recuperar algo del cementerio, eh. Ojo, el sangre por huesos, por ejemplo. De hecho, es lo que voy a hacer. Este primer turno, vamos a recuperar el sangre por huesos. O sea, vamos a buscar sangre por huesos, quería decir. A ver qué va el cementerio. Pues dos tierras, un titán putrito. No atacamos para poder bloquear. No nos preocupa demasiado eso ahora. Siguiente turno. A ver, el oponente ha salido súper lento, ¿vale? No nos está metiendo presión ni está haciendo nada. Entonces estamos súper tranquilos. Pero creo que lo mejor es esperar a que juegue alguna cosa de este estilo. Para robársela con la gente de la tradición. Pero hoy lleva cosas mejores que esto. Eso se lo vamos a matar y punto. ¿Volver a decir sangre por huesos? Me ha gustado la idea. Vale, una narcomiva, ¿vale? Bien, son buenas noticias. Sí, ganas vidas, ¿vale? Enhorabuena. Ya habíamos jugado tierra, ¿vale? Bueno, el ángel respendeciente lo vamos a matar en cuanto podamos. Es cuando gana cinco vidas, ¿vale? Pues pasamos turno. Tenemos cuatro de maná. La verdad es que la partida está bastante, bastante controlada. Por la poca presión que nos ha metido el oponente. Ángel de la vitalidad. ¿Sabéis qué? Le mataré a esto en respuesta ya. No quiero que esté vivo mucho más tiempo. Y ojo, porque si os dais cuenta tenemos cuatro y uno cinco y uno seis de maná. O sea, la gente de la tradición prácticamente lo podemos jugar ya desde la mano. Vamos a matar eso de ahí. También es un 4-4 abuela. Puede ser molesto. Es lo que decía. Volver a decir sangre por huesos. Cuantos más tengamos, mejor. Ha ido un Creeping Sheer al cementerio, por cierto. Hacemos un Drenar vida de tres. Vale, perfecto. Voy a jugar tierra girada. Y nada, atacaremos con la narcomiva solamente. Vale, la partida está súper controlada. Siguiente turno. Bueno, vamos a poner ahora el token con la gansa dorada. Y vamos a robarle lo que juegue con el agente de la tradición. Que sacrificaremos con el sangre por huesos que tenemos en el cementerio. Vale, eso entra. Sí, ganas unas vidillas. Mientras que no gane cinco vidas este turno, no hay tanto problema. Vale, vamos a poner el token. Bien, jugamos tierra enderezada. Y vamos a jugar al agente de la tradición. Le robamos eso. Nos quedan, por cierto, en la biblioteca 32 cartas todavía. Voy a decir otra vez... Sangre por huesos. Es increíble que no nos ha salido ni uno, ¿eh? Ya atacamos con todo. Si quiere bloquear, que bloquee. Se han ido al cementerio los dos calderos, ¿vale? Hace un ratito. Pero podríamos recuperarlo, ¿eh? Si quisiéramos. Pero nada, vamos a ganar con los agentes de la tradición y ya está. Por ejemplo, podemos hacer sencillamente menos tres. Pillamos un sangre por huesos. Y hacemos sangre por huesos, sacrificando el propio agente de la tradición. Y lo recuperamos. Ah, son dos criaturas, claro. Una al juego y otra a la mano. La que vamos a dar a la mano va a ser el titán putrido, que lo vamos a poder jugar prácticamente gratis. Nos quedamos uno de sus protectoras de almas. Gana tres vidas, ¿cierto? Voy a pagar dos vidas aquí. Jugamos el titán putrido. Costaba tres, pero bueno, así nos cuesta únicamente dos. Aquí da igual la que pongamos en juego. No es valencia para poder robar cartas, si acaso. Y atacamos. Bueno, pues la partida está ganada ya, ¿no? Tenemos, si juntamos tres permanentes suyos, que los controlemos nosotros, de momento tenemos dos. Podemos empezar a robar tres cartas por turno con el agente de la tradición. La verdad es que el mazo me ha parecido malísimo. Me ha parecido muy lento lo que hemos hecho. Me ha parecido que el oponente no ha hecho absolutamente nada. Pero que el juego nos ha puesto un pairing muy facilito. Venga, vamos a tener una partida más. Venga, por lo menos una o dos más. No, o sea, vamos a ver un poco el funcionamiento. No me convence nada. No me convence nada el mazo. No me parece nada bueno. Pero creo que había que intentarlo. Este mazo no es nuevo. O sea, ya en Standard, el año pasado se intentaron hacer cosas parecidas a esta. O al principio de esta temporada de Standard, cuando salió el Trono del Drain, también se intentaron hacer. Pero no. Yo creo que no es un mazo competitivo, ni mucho menos. Ni, casi diría, ni jugable, ¿no? O sea, es un mazo, bueno. Que está bien intentarlo. O sea, yo recomiendo siempre intentar este tipo de cosas. Intentar construir cosas originales, divertidas, distintas. Siempre está bien. Y luego te echas unas pachanguitas, lo pasas bien. Hay mucha gente que juega simplemente por pasarlo bien. Aunque no os lo creáis. Hay gente que juega a Magic por pasarlo bien. La mayoría no. Hay gente que juega con un ansia de ganar y de esto. Y una rabia. Pero hay gente que juega por divertirse. Y a mí me divierte jugar estos mazos. Y por eso los traigo de vez en cuando. No los traigo mucho. Ya sé que no traigo muchos mazos frikis. Muchos mazos extraños. Pero me gusta traerlos de vez en cuando porque a mí me gustan. Y hacer cosas distintas originales. O sea, en este canal va a haber lo que a mí me apetezca. No sé si me estoy explicando. La mano es interesante. Vamos a jugar tierra girada. Es cierto que no tenemos jugada de primer turno. Pero bueno, no importa. No hay tanta prisa por jugar esto. Vale. Vale, bien, bien, bien. Vamos a autodequearnos. ¡Uh, qué bien! Vale. Hemos dragado bien este primer turno. Voy a jugar tierra girada otra vez. Y no está mal, no está mal. Han ido dos tierras. Una idea radical que podemos rejugar del cementerio. Y no está nada mal. Y la narcomiba que hemos puesto en juego. Que es la otra carta que se me estaba olvidando. Ataca, voy a bloquear. Dime qué tienes. Nada. Vale, gracias. ¿Nos ha hecho un buen favor ahí? Vale, de acuerdo. Voy a seguir dequeándome. Hay de una narcomiba y dos tamillos y un caldero. Vale. Obviamente ponemos la narcomiba en juego. Estamos encantados de que eso ocurra. Venga, hay tierra girada. Perfecto. La pena es que... Este mazo quizás debería... Llevamos solamente dos agentes de la tradición. Quizás harían falta tres o cuatro. Yo lo de llevar solamente dos... No lo veo. Es una mono verde estompi, ¿de acuerdo? Entonces, este ataque que ha hecho con el coleccionista de pieles que lo ha perdido ha sido un ataque absurdo. Y gastar la vivienda en matarnos una narcomiba pues me preocupa bastante poco también. Vale. Estos dos tamillos me fastían un poquito más. Ha decidido poner contadores. Uy, este robo es malo. Hemos tenido un poquito de mala suerte. Solamente es a jugador, ¿verdad? A ver si va a hacer también a planeswalker. Solo a oponentes, vale. Vamos a jugar un bloqueador. Y vamos a pasar el turno. Me gusta la mano que tenemos, ¿eh? No está nada mal. Yo creo que nos vamos a descartar este escalofrior porque es una para robar una carta extra con la idea radical. A ver si encontramos algo bueno. Pero bueno, tenemos bloqueadores. Este momento está muy lejos de poder ser jugado. Nada, sí, lo estoy viendo claro. Este mazo le faltan más... Perdón. Le faltan más agentes de la tradición. Vale, perfecto. Eso crece, pero lo podremos bloquear un poquito más. Ojo que entre la vivien y tal... Ojo. Y no podemos bloquear el campo. Madre mía, esto se complica. Me estoy poniendo un poco nervioso. Uf. Y aquí se está empezando a ver el plumero al mazo. Este mazo no hace nada, ¿veis? Es que no haces nada. Como el oponente tenga así una salida un poquito fuerte, pues bueno, dices, vale, genial, me he muerto. A ver, si pensamos que hemos tenido ahora mismo ya en el cementerio un agente de la tradición, lo podríamos recuperar y robarle el galta. Por eso estoy diciendo... Por eso estoy diciendo que a este mazo le tiene que llevar cuatro agentes de la tradición. Habrá que buscarle hueco a esos cuatro agentes. Quizás las Henry no merecen demasiado la pena. Voy a hacer ahí el bloqueo. También un poco con la idea de llenar el cementerio de cartas de criatura. Venga, ya. Esto ha sido muy mala suerte. Nos hemos robado otro escalofrío por la columna. Otra tierra que no hace básicamente nada. Nada, 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 nada. Nos pega ahora y nos mata. Estamos muertos, estamos muertos. Vamos a conceder rápido para que no se haga el vídeo muy largo con tonterías y así jugamos una tercera partida. Uf, uf. A ver, viéndolo un poquito ahora el mazo, ya me da un poco la... de curiosidad. Viéndolo un poquito el mazo, como os estaba comentando. Es que las Henrys... Llevas dos Henrys, sí, por draga y tal, y... Pero draga solamente una vez y cuesta tres jugarla y por los calderos nada más. No me convence demasiado el tema de la Henrys. Yo, en cambio, quitaría a Henrys, ¿vale? Y metería a estos cuatro agentes de traición. Ahí están los cuatro agentes de traición. Voy a hacer este pequeño cambio aquí sobre la marcha. Las gansas doradas no tienen ningún sentido tampoco en este mazo. Te podrías quitar perfectamente las gansas doradas. Sí, aceleras un poquito el mana y tal, pero... Creo que no es razón suficiente. Te puedes meter un... Uy... Así. Un titán putrido más para llevar los cuatro, ¿vale? Yo creo que tendría más lógica. E incluso... Incluso la cuarta, Camillo, también yo tendría incluso más lógica que eso. A mí hemos quitado dos cartas, ¿vale? Entonces, alguna otra carta que puedas reanimar, que haga cosas que sea azul, verde, negra, de esta combinación de colores, para que la puedas jugar, si no... Eso, costes altos, ¿vale? O sea, tú quieres animar algo de coste alto, ¿no? Algo de coste siete o más sería lo suyo, ¿no? Entonces, alguna de estas criaturas que digas, Ah, pues mira, la juego y gano la partida o algo, pero no... No cartas tan malas, ¿no? Voy a hacerlo así, sobre la marcha, improvisado, porque ya digo, es que me está decepcionando bastante el mazo. Mira, hasta merece la pena la sierpe de pelaca, ¿vale? Ganas siete vidas cuando entran en juego, cuando mueres robas carta... Es una carta que merece la pena... Merece la pena reanimar por la ventaja de cartas que te aporta. En este mazo quizás hasta Gran Cromledge podría funcionar, ¿vale? ¿Y qué más así? No veo así nada más que pueda ser... Mira, hasta los golem de meteoro podrían estar bien para acompañar a los agentes de la tradición, ¿vale? Que destruyen permanentes cuando entran en juego. Este los roba, es mejor robarlos, lógicamente. Pero está guay también destruirlos, ¿no? O sea... Si la idea es reanimar, puedes coger cualquier cosa, ¿vale? Puedes meter cualquier cosa en el mazo. Pero también la idea es que puedas jugarlo desde la mano. Esa sería una buena ventaja para el mazo. Vamos, en este mazo tal cual, hasta los heraldos irían bien. Porque tienes bastantes criaturillas que pegan poco. Pero con unos heraldos podrían morar. Podrían morar bastante, ¿vale? Incluso con unos heraldos. Pues hasta con esto merecería la pena. De hecho, me quedan dos huecos. Venga, mete unos heraldos del arrasamiento final. Me hacen gracia. Y una pelaca. Quizás los cambios con hechos no son los mejores del mundo. Pero vamos a echarnos una última partida con ellos. Os voy a pasar el mazo con el listado final, ¿vale? Os voy a dejar en la descripción del vídeo el mazo tal cual lo he jugado, ¿vale? Ahora en la última partida. Ya digo, no creo que sea muy bueno, pero... Pero why not, ¿no? Why not. Vamos a divertirnos. Es que sabéis lo divertido que sería tener un par de narcomivas, un par de tritones de estos en mesa y hacer unos heraldos del arrasamiento final y matar con eso, con ese ataque. Sería súper ridículo. Pero molaría. Así que vamos a probarlo. Lo malo es que lo tengas en la mano. En la mano no lo quieres tener nunca. Bueno, esta mano tiene problemas. Problemas de maná, para empezar. Voy a salir con la tierra negra azul lo primero. Para asegurarme en el segundo turno poder hacer proveedora de suturador o guardaespaldas de turno. Cualquiera de los dos nos vale. Joder, es que... También es mala suerte. Venga, vamos a salir con la proveedora que ataca. Vale, pues han ido al cementerio dos cartas buenas. O sea, es decir, me habría gustado tener esto en mano o esto en mano. Y no estas dos en mano, pero ha sido justo al revés. Mala suerte. Ojo, que él también ha jugado una azul-ta y azul-verde-negra. Qué raro. Es un mirror. No puede ser. Si este mazo es malo... No, no, es bastante distinto, eh. A ver, de momento lleva las cartas... Todas las cartas son iguales, excepto el chupacabras. Nada, venga, vamos a hacerlo. Vamos a adequearnos. Mira, hay un agente de atrición ya en el cementerio. Vale, si lo llegas a ver el turno anterior, habría jugado la tierra azul para tener otro mano azul para este guardaespaldas titón. Pero claro, no lo podíamos saber. A ver qué ha ido por ahí. Mola más su mazo. Con vieja la eternidad, con Yarok. Yarok mola muchísimo. No sé por qué no he metido a Yarok. Porque no tenemos habilidades de entrar en juego, claro. Ah, bueno, sí. La del propio agente de atrición. Pues mira, Yarok podría haber funcionado bien en este mazo. Está genial que nos estemos enfrentando a una especie de mirror, porque así podemos empezar a tomar ideas, ¿no? Y somos quedados atascados. Vamos a robar en nuestra fase principal carta a ver si sale una tierra. Por favor, una tierra. ¿Qué queréis que os diga? O sea... O sea... La peor suerte de la historia. No se puede tener peor suerte. Qué pena. Estoy por conceder ya. Ya hemos perdido, ¿vale? Esto es como haber hecho un mulligan a cuatro. Tener tres cartas que no puedes jugar en mano. Es como haber hecho un mulligan a cuatro esta partida. Podríamos conceder ya y jugar otra partida normal. Porque... Bueno, pero también me mola ver lo que está jugando el oponente. Vale. Bajo mercante Golgari. Supongo que al vieja la eternidad. Efectivamente. Que cuando se transforma hace reanimar. Vale. No le iría mal a este mazo, por cierto, eso. Vamos a robar carta. Creo que voy a robar carta. Vamos a rescatarnos un escalofrío por la columna. Ahora que podemos. Ahí está el reanimador en el cementerio. Si le voy a asear me descarto la pelaca. Tenemos un agente de la traición en el cementerio. O sea que está bien. Seguimos sin atacar. Vale. Tenemos una buena noticia. La buena noticia es que le podemos robar un permanente con el agente de la traición. ¿Cuál le vamos a robar? Pues le vamos a robar la criatura a la cual le ponga el viaje a la eternidad. Esa es la idea, es claro. Vale. Paga otras dos vidas. Ojo, que está solo en 12 vidas. Vamos a sacrificar la proveedora de suturador, supongo. Con el sangre por huesos. Vale, ahí viene el titán pútrido. No está mal. Si me vas a dar ese bloqueo, es un bloqueo fácil para mí. ¿Sabéis qué? Se lo voy a quitar el titán pútrido. Ojo, le quedan solo en 12 vidas. Aquí tenemos 6 daños. Es que... Yo creo que sí. Teniendo dos sangres por huesos, venga, vamos a hacerlo. Sacrificamos la proveedora de suturador. Y recuperamos el agente de la traición. Eso al cementerio... al top... Perdón, a la mano. El juego, perdón. Y a la mano una proveedora de suturador. Y le vamos a robar el titán pútrido. Y no atacamos, obviamente. Pasamos turno. Me habría gustado que hubiese jugado esto para robarle la criatura a la cual... Le se lo pone, pero bueno. Es que nos quedamos con... Si le quitamos esto, va a ser graciosísimo. Lo bueno es que podemos hacer sangre por huesos, sacrificando al propio agente de la traición. Y robárselo. Está jugando unas cartas muy raras. Esto es muy raro. Pero juega a Lop. No sé por qué no lo está jugando. ¡Ah! Toque mortal. Vamos a dequearnos. Vale, ha ido dos criaturas al cementerio. Una de ellas en arco mi balocón. Nos viene genial. Vamos a descartarnos, yo creo, la placa burn. Esta de aquí. ¡Uf! Ah, bueno, no la descartaremos en el siguiente turno, perdón. No atacamos. Tenemos en el cementerio cuatro criaturas, ¿vale? O sea que esto ya solamente cuesta cinco. Dos sangres por huesos para robarle cosas. Vale, yo creo que la partida está controlada, ¿eh? Salvo que ahora haga una jugada... Ah, bueno, ¿puedes justo sacrificar el Brontodon? No, porque no tiene objetivo. Sí, bueno, ¿puedes sacrificarlo haciendo objetivo al viaje a la eternidad? Y yo diría... Que falla... Se vuelve... Se convierte en tierra, efectivamente. ¿Es un combo infinito? No, no es un combo infinito porque tiene que pagar tres de maná. No, pero además que no es que tenga que pagar tres de maná. Es que se convierte en la tierra, ¿vale? No he dicho nada, no es un combo infinito. Por un momento pensé, espera, espera, aquí hay combo infinito. No, no hay. Vale. Con esto puede reanimar criatura. No es combo infinito, no, no, no. Pero, ojo, no está mal la cosa. ¿Sabéis qué me gusta? Me gusta su tierra. Se la vamos a quitar. Sacrificamos eso. Le vamos a quitar la tierra y el arquero este va a haber que quitárselo. Porque si no nos gana con él. Y este a la mano. Necesitamos un pelín atascados de tierras, ¿eh? Gracias. Ojo, al final esta partida va a ser bastante graciosa. Le vamos a quitar la tierra con la que nos pensaba con Bar. Y es por la que va a perder. Y yo creo que tenemos que quitar a este arquero. ¡Oh, saca mana! Ha estado hábil. Saca mana de manera que yo no puedo sacar mana para jugar la proveedora estructuradora. Así que no podemos hacer nada más este turno. No atacamos porque tiene el toque mortal para el 6-6. Tiene, bueno, tiene la voladora. O sea, ya no tenía la voladora porque la ha girado y podríamos haber atacado con la narcomiva. Pero bueno, no pasa nada. Debería marcar de alguna manera que este permanente no es mío, sino que es suyo. Sí, si pones el cursor encima, efectivamente, le ponéis propietario, Scott Easy, ¿vale? Que es el oponente. Pero debería tener un marco de algún color, un marco rojo, un marco dorado o verde, lo que sea, que te dé más información, ¿no? Este ataque es muy raro. Es preocupante incluso. Voy a bloquear a la criatura grande. Y a la otra. Y a las que tragan, no las vamos a... A las que tragan, mejor dicho. A las que tiran cartas al cementerio no las voy a bloquear. Tenemos 18 vidas. Así no tira cartas al cementerio. Y además que, ojo, el arquerón se hace también daños cuando mueren criaturas. No he entendido muy bien ese ataque que ha hecho. Para hacer 3 o 4 daños nada más. Esto, lo que pasa es que este chiste, esto es caro, ¿vale? O sea, la tierra cuesta 5 y girarla a ella. O sea, son 6 en total. ¡Uuuh! Ojo, caldero de eternidad, ¿qué tienes en el cementerio? Chupacabras, Yarok. Pues nos lo vamos a quedar también. Nos vamos a quedar también ese caldero, yo creo, ahora. Ahí está el Yarok. ¿Qué hacemos? Nos quedamos el Yarok, el caldero... ¿Qué queréis que nos quedemos? El Yarok también tiene toque mortal. Esto al juego. Esto a la mano. Y le vamos a quitar el caldero o el Yarok. Yo creo que el caldero. El caldero. Le vamos a quitar el caldero básicamente porque puede recuperar el Chupacabras. Y puede ser un poco pesado. Y... a ver, podríamos atacarla, ¿verdad? Le quedan solamente 8 vidas. Está un poco obligado a bloquear, ¿verdad? Me vale, me vale. Tenemos 2 permanentes suyos, por cierto. Así que si le robamos el tercer permanente... Vale, veis, él tenía que bloquear con el Ganso. Nos quedan 13 vidas. Ah, ya tenemos 3 permanentes suyos. Supongo que esto... Esto... Y eso. ¿Qué 3 permanentes tenemos? La Tierra. El Artefacto. ¿Veis lo que decía? Ah, esto también se lo habíamos robado a él. No me acordaba. Ataca a la desesperada con todo. Cada criatura que muera nuestra... Nos hace perder una vida con el Arquero. Pero vamos, tampoco va a importar demasiado, ¿eh? No nos merece la pena mucho. Ah, venga, bloqueamos todo. Ah, sí, de esa manera. Nos comemos 2... 3, 4... 2, 3 daño. Nada, poquito daño. Tenemos la pelaca Burn en el cementerio. Podemos ganar 7 vidas si queremos. Sus criaturas, por cierto, cuando... Bueno, mis criaturas, cuando mueren, van a la biblioteca, por cierto. Por culpa del caldero, ¿cierto? O sea, es un arma de doble filo. Cuidado, no es tan bueno. Pero se ha girado entero. Nos quedan en la biblioteca 22 cartas. Vale, ya no hace nada más, de momento. Vamos a jugar una proveedora del suturador antes de atacar. Vale. Vamos a jugar otra proveedora del suturador antes de atacar. De acuerdo. Podríamos... La verdad es que ya tenemos mil opciones. Atacamos con todo y le ganamos de damos, yo creo. 6 y 2, 8 y 1, 9. 6 y 2, 8 y 3, 11. A ver si tiene algún remover o tiene algún truco. Ah, va a ganar 3 vidas ahí. Vale, vale, vale. No me acordaba de esas 3 vidas. No va a importar demasiado. Vale, pues jugaremos uno de estos. 6 y 6. Recuperamos una tierra del cementerio. Ahora vamos en juego. Una cualquiera. La verdad es que nos importa poco. Esa misma que entra girada. Jugamos tierra girada de turno. Probamos 3 cartas, no me acordaba. Ey, heraldos. ¿Tenemos 3 bosques? Siguiente turno matamos con los heraldos. A ver si sobrevivimos. Ojo, nos quedan 9 vidas. No creo que nos pueda matar en este turno. Vamos a intentar que no mueran criaturas. No vaya a ser. Estamos ahí muy justitos. Ojo, si acabamos ganando con los heraldos del arrasamiento final, va a ser el mejor momento del vídeo. Nota acá. Bueno, esto tiene vínculo vital, Yaro, por cierto. Pero bueno, va a dar igual, lógicamente, ¿no? Vale, aquí el bloqueo es obvio. Si dejamos esto, nos pasan 4. Quizás él tendría que haber atacado con el Yaro también. Uy, han ido 2 narcomivias al cementerio. Ojalá no nos mate de la hora porque quiero ver este ataque brutal con los heraldos. Ha sido buenísimo que hayamos puesto 2 narcomivias justo ahora en juego. Oh, oh. ¿Nos mata? No, no nos mata. Ah, sí, porque salta 2 veces. Ah, qué pena, qué pena. Lo quería hacer, quería hacer en los heraldos. Qué rabia. Qué forma más tonta de perder la partida. Ah, qué triste. Teníamos que haberle quitado a ese arquero hace muchos turnos. Se lo dejamos y no pensamos que fuese a ser relevante. Y nos habrá quitado 10 vidas. Ah, qué pena. Le pegábamos con los heraldos y le metíamos de 30 o de 40. Ah, qué pena, qué pena. Bueno, ya veis, el mazo no vale para nada. Ni el suyo ni el nuestro. Esos son terribles. Es que así le ganamos. Y eso que el suyo está bastante más pulido. Me ha gustado su versión. Creo que también es bastante mejorable. Pero al final ha tenido un poquito de suerte. Ya le ganábamos nosotros en el siguiente turno. Nada, se ha molado bastante en cualquier caso. Me he divertido. Podríamos haber hecho quizás mil cosas, ¿no? No he usado el caldero. No he usado tampoco la tierra que le hemos robado. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego.